Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo tutorial en el cual les voy a mostrar cómo hice estas figuras con porcelana fría para hacer llaveros, para compartir con amistades, pareja, algún familiar, cualquier ser querido. Espero que les guste mucho. Anteriormente les enseñé a hacer pulseras también de la amistad. Les dejo el link en la tarjetita o en la descripción y comenzamos con el video. Voy a utilizar esta porcelana fría, pero en un video probé recetas para hacer nuestra propia porcelana fría. Podés ir a verlo y ver los resultados. Para pintar la porcelana podemos utilizar acrílicos de distintos tipos, témperas, también tengo pintura para tela. Tengo estas sombras súper viejas que siempre uso para pintar. Voy a utilizar estos utensilios, son cosas que a veces tenemos en la casa y otras que podemos comprar. Vamos a usar papel film para que no se nos seque nuestra masa. Y voy a comenzar dándoles un tip porque vamos a necesitar de estos ganchitos que son para llaveros. Tengo este alambre que es finito pero es bien rígido. Simplemente con la pinza le doy forma y luego simplemente lo corto. Es muy fácil. Lo podés hacer más cortito o más largo dependiendo del tamaño del llavero que vayas a hacer. Ya tenemos nuestros ganchitos, vamos a comenzar. Así teñimos la masa. Le colocamos un poquito de pintura, de témpera. Vamos amasando muy bien para que nos quede un color parejo. Lo hacemos cuanto tiempo sea necesario y ya está. Nuestra masa tiene color. Ahora les voy a dar un segundo tip por si su masa está vieja o se resecó o como yo que la tenía hace mucho tiempo guardada. Simplemente tomamos agua tibia, la sumergimos y comenzamos a amasar nuevamente. Amasamos bien bien, si hace falta lo hacemos dos veces. Y nos tiene que quedar con esta textura. Una vez que ya está así, está lista. Miren, yo las conservo así, ya tengo todas las masitas teñidas. También lo guardé en una bolsa. Si ustedes no se animan a dibujar ciertas cosas o no les sale, simplemente pueden buscar las imágenes y calcarlas o copiarlas de Google, de Pinterest. Muchas ideas yo saqué de Pinterest o también de Google Imágenes. Acá les dejo los minutos de cada figura por si quieren ir directamente a la que más les gustó. Y voy a comenzar con la galleta. Para teñir de este color utilicé amarillo principalmente, un poco de rojo y un poco de negro. Muy poquito de negro. Hacemos todo en una superficie antiadherente, por favor, así podemos sacarlo fácilmente. Tomamos nuestra masa, la vamos a aplanar. Yo usé una botella como palo, pero bueno, ustedes usen lo que tengan que no se les vaya a pegar. Y con un corazón de 6 x 6 centímetros, simplemente lo voy a marcar. Vamos a cortar el corazón. De esta manera lo corté con el cúter, como pueden ver. Ahora le vamos a cortar como una división en el medio. Puede ser en zig zag, puede ser recta, como más te guste. Una vez que hacemos esto, vamos a separar ambos lados. Y vamos a emparejar todos los bordes. Yo voy a utilizar esta herramienta, pero vos puedes hacerlo con lo que tengas, con el mismo cúter, con los dedos. Y para el siguiente paso, lo ideal es usar papel de aluminio, pero no tenía. Así que les voy a mostrar directamente con este papel, por ejemplo, cómo se puede hacer. Lo arrugamos y le vamos a dar textura a nuestra galleta. De esta manera, poniéndolo arriba, no tan fuerte, para que se marquen todas estas grietas. Así parece más la textura de una galleta. Y no solo con eso, sino también tomamos un cepillo de dientes viejo, los que tengas. Y lo vamos a ir presionando arriba. Presionen sin miedo, que no se marca tanto. Y ya le dimos textura. Ahora vamos a hacer las chips de chocolate. Simplemente haces un rollito, lo abranás y vamos cortando. Simplemente marcas donde querés que vaya. Y yo lo voy a pegar con plásticola. Si no tienes plásticola, le pones un poquito de agua y lo presionas bien. Ubiqué donde quería las chips. Podemos poner también en los bordes, donde está quebrado. Y bueno, para colgarlo, podés hacerle un agujerito y le pones una argollita. Si no, le pones los ganchitos que hicimos al principio. Dejamos secar y ya al final les voy a mostrar cómo quedaron todas las figuras secas y con su barniz. Pasamos a la pisa. Vamos a aplanar un círculo de 5 por 5 centímetros. Me quedó a mí. Voy a aplanar un poco más en el medio para que le dé ese borde. Y con sombra de ojos lo que voy a hacer es pintar café a los lados como para hacer ese efecto de que estuvo en el horno. Tomo un trocito de porcelana fría, natural, no está teñida y le coloco un poquitito de amarillo para hacer el queso. Lo estiramos, ubicamos donde queremos que esté todo el queso. Ponemos plásticola y lo pegamos. Ahora, esto lo pueden hacer antes. Yo lo que hice fue pintarle la salsa, pero me gustó hacerlo así como para que también se mezclara un poco con el queso. Esto es opcional, lo hacen antes o lo hacen después. Simplemente con acrílico rojo. Le fui pintando el borde haciendo parecer que era la salsa. Ahora vamos a colocarle un poquito más de color para darle más textura. Le voy a hacer unos puntitos verdes. Y ahora llegó el turno de hacer el pepperoni, el salamín, lo que quieras. También puedes hacer tomatitos para ponerle arriba a nuestra pizza. Ubicamos los lugares donde queremos que vaya. Siempre metís unas bolitas, las aplastee, les di textura con el cepillo de dientes y listo. Empezamos a pegarlas. Agregue una al último. Y ya está, tenemos nuestra pizza. Ahora vamos a cortarla. Yo voy a utilizar esta regla, pero puedes usar un cuchillo que sea parejo. Lo cortamos en cuatro, pero vos puedes hacerlo al medio, para tres amigos, amigas. Para la cantidad de amigos que quieras. Porque al ser una pizza, eso nos da mucha libertad. Ahora colocamos los ganchitos. Esto no solo puede ser llavero, sino también collar. Vamos a la siguiente idea. Pan y huevo. Es una tostadita y un huevo. Para mi gusto fue un poco pequeño. Háganlo más grande. Yo lo hice 3x3,5 centímetros. Corto la forma de la tostadita. Recuerden buscar imágenes, si no se dan idea, para dibujar. Y simplemente ahora le voy a emparejar los bordes. Uso herramientas, uso los dedos. Le damos textura al pan. En el medio podemos pintarlo un poquito más blanco. Vamos a darle ese color tostadito. Si tenemos un marroncito, lo pintan con acrílico, tempera. Yo lo hice con sombra de ojos. Pero lo pueden hacer con lo que tenga. Luego le agrego un poquito de blanco en el medio, pero no se nota mucho al final. Así que ahora lo que hago es un corazoncito como de mantequilla. En la imagen que vi, tenía así como un chorrito de manteca, creo. Pero bueno, yo lo hice como un corazoncito. Esto es opcional, le pueden hacer un moñito, lo que quieran. O simplemente dejar la rebanada de pan así como está. Para hacer el corazoncito, simplemente hice un círculo. Le di forma a la punta. Corté arriba. Y separé la parte superior del corazón. Nos queda formadita así de fácil. Y listo, lo pegamos. Una vez que ya terminamos, podemos hacerle el orificio para colgar también. O le pueden poner el ganchito. Vamos a hacer el huevo. Este fue de 4x4 centímetros, el dibujo. Pueden hacerlo de la forma hasta si quieren redonda. No tiene que tener una forma perfecta. Porque al ser un huevo, siempre son de distintas formas. Y yo creo que lo hice muy en forma de flor. Pero bueno, igual me gustó. Porcelana blanca. Esta sí la teñí blanca. Bueno, fíjense en todos los detalles. Vayan aplanando los bordes. Vayan afinando los bordes. Que quede todo más bonito, más prolijito. No se vayan tanto los cortes. Y luego simplemente tomamos una bolita amarilla. Ponemos plasticola. Ubicamos donde queremos que vaya. Y listo, aplastamos. A esto luego le voy a pintar unas caritas. Pero esto es opcional. Pasamos a lo siguiente. Que sería Pac-Man y Fantasmitas. Son súper, súper fáciles para el Pac-Man. Tomo porcelana previamente teñida de amarillo. Hago una bolita. La aplastamos. Me queda un círculo de 4x4 centímetros. Acá tienen el dibujo de cómo va a ser. Simplemente, como queda un círculo perfecto. Lo dejamos así. Le cortamos la boca. Y por último va su ojito. Ponemos el ganchito. Y ya tenemos a Pac-Man. Vamos a hacer el Fantasmitas. El cual lo pueden hacer de su color preferido. Este fue de 3x3,5 centímetros. Pueden hacerlo más grande. Al ser un llavero, está bueno que estén grandecitos. Vamos cortando todo el contorno. Una vez que ya tenemos la formita. Ustedes, si quieren, no hace falta que lo dibujen. Pueden hacerlo sobre la porcelana. Es según a que tanto se animen al dibujo sobre la porcelana. Y vamos también emparejando todos los bordes. Sacando todo lo que nos sobra. Simplemente, ahora vamos a hacer los ojos. Busco dos bolitas blancas. También las aplasto. Y ahora unas bolitas. Pueden hacer azules. Pueden ser negras. Y ya quedó nuestro Fantasmitas. Podemos dejarlo así. Pero yo lo vi un poco vacío en la parte de abajo. Así que le hice una boquita en zigzag. Simplemente es un detalle. Ustedes si quieren lo dejan como estaba. Le pongo el ganchito. Y ya tengo a mi Fantasmita terminado. Pasamos a la última idea. Yin y Yang. Las medidas que yo hice fueron de 5,5 por 5,5. Y simplemente consta en aplastar la porcelana fría. Que tenemos hecho una bola. Y tiñanla antes de blanco para que quede mejor. Vamos a ponerle previamente recortado nuestro dibujo. Arriba lo vamos a recortar también sobre la porcelana. Y también vamos a dar forma a los bordes. Que nos queden parejos. Buscamos el lugar donde queremos que vaya el centro negro. Porque tiene que ser negro. Y lo vamos a hacer con una bolita negra. Así de fácil. Pasamos al color negro. Que lo que les decía era que tendría que haber usado el blanco en el negro. Para que se vea más. Para que contraste. Pero bueno. Me olvidé. Y lo recortamos. De esta manera. También la bolita vamos a hacerla de color blanco. La ubicamos donde tiene que ir. Y listo. Ya tenemos el yin y el yang. Recuerden emparejar todos los bordes. Que se vea prolijo. Muy bonito. Ponerle los ganchitos para colgar. Y ya está. Terminamos. Estas figuras las vamos a dejar secar por lo menos un día. Una vez que están secas. Las podemos barnizar. Para que tengan brillo. Y estén protegidas. Este barniz que yo voy a utilizar. Lo hice casero. Hay un video sobre esto. Lo pueden ir a ver. Se los voy a dejar en las tarjetitas. Si puedo en la descripción. Y allí pueden ver. Qué tal. Si a ustedes les funciona o no. A mí me ha servido. Y se puede guardar por mucho tiempo. Si van a utilizar fibrones permanentes. Tengan en cuenta. Que está hecho con alcohol. Y se los va a correr. Yo no lo recomiendo. Pinten con acrílico o témpera. Si van a usar este barniz. Y bueno. Lo único que hago es pintarlo. Para que le dé brillo. Y listo. Dejamos secar. Luego le ponemos el llaverito. Y ya está. Podemos prepararlo para regalar. Pueden ser para vender. Lo que quieras hacer. Con tus creaciones. Es válido. Espero que tengan mucha suerte. En ambas dos. Y que les vaya muy bien. Espero que les guste. A la persona que se lo venga a regalar. Que también lo disfruten mucho. Déjenme en los comentarios. Cuál les gustó más. Y nos vemos en un próximo tutorial. Chau chau. 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 Chau.